Bueno, pues nada, aquí tenemos esta maravillosa merluza, acabado de pescar, una joya, casi sus cuatro kilos y vamos a hacer un plato muy tradicional de la cocina tradicional vasca, que es un cogote de merluza a la Donostiarra. Los pescadores tradicionalmente pescaban la merluza y enviaban a los grandes mercados, a las señoritingas de Bilbao, a las señoritingas de Madrid, les enviaban lo que apreciaban que era la cola. Entonces cogían normalmente, cortaban por aquí, enviaban la cola maravillosa para que estas señoras cocinasen en su casa y ellos se quedaban con la cabeza. Esto que al final es la cabeza, que es la parte más jugosa, más sabrosa, más maravillosa de la merluza, es lo que al final los listos de la gente del pueblo nos comíamos y hoy se ha convertido en un artículo de lujo. Bueno, antes de limpiar el cogote, vamos a sacar la joya de la corona. La joya de la corona es la cococha, que también, igual que el cogote entero, era otro de esos platos, de esas cosas que nadie quería y nadie conocía, ¿no? Pues hoy las maravillosas cocochas de merluza, que la tenemos aquí, son de esos platos exquisitos, muy difíciles de encontrar, frescas y buenas en ningún restaurante, y aquí tenemos esta maravilla. ¿Cómo asamos? Asamos con un invento que al final también es fruto de la inteligencia popular, que es esta vesuguera, es una parrilla pensada para asar pescado. La ventaja que tiene es que al final, en una parrilla normal como la que tenemos aquí, si echamos el pescado encima, como su fibra es diferente, normalmente se nos engancharía, ¿vale? El poderlo tener aquí, por el de dar la vuelta y trabajarlo, nos permite mantener la integridad del pescado entero, ¿vale? Al contrario de la carne, el pescado siempre lo salamos al principio, no muy saladito, pero así él solo coge lo que necesita en la parrilla. Y de aquí al fuego, listos. ¿Empezamos por dónde? Siempre, siempre, por la parte de la carne. Luego le damos la vuelta y nos vamos a la piel. Pues nada, salsa donos tierra. El aceitito de oliva extra virgen, puñadito de ajo en lascas, como veis, una guindillita de la buena, cortadita también, en lascas, dejamos ahí que vaya friendo, chup chup, sin que se nos queme el ajo. Bueno, pues ya está, yo creo que el cogotito lo tenemos ya hecho, jugosito, ha cogido el calor que tiene que coger, la merruza blanqueado, que es lo que tiene que ser, y ya está. Y con esto, lo que hacemos es darle el último punto a la merluza. Y aquí, con cariño, empezamos a ligarla. Pues acordáis que nos hemos guardado nuestra cocochita maravillosa. Ahora es el momento de echarle justo el último aceitito, ahí, justito que se blanquee. Nos vamos aquí, le damos un golpecito de perejil, echamos cuatro gotitas de vinagre de sidra que tenemos aquí guardado, ¿os acordáis? Le eleva el sabor, le da un aroma muy nuestro en esta cocina, y esta es la verdad, el salsa de nos tierra. Y ahora napamos otra vez con toda la salsita. que solo le falta la perla, que es esta. Su cocochita, ahí, dominando la situación. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro maravilloso cogote de merruza a la donostierra. Es, yo creo, de esos platos exquisitos, de la sabiduría popular, de aquellos platos que los pescadores antiguos que eran pobres sabían que se eran lo mejor de la merluza y a los ricos le mandaban lo que no había que pensar y se podía comer muy fácil. Aquí está todo el sabor, toda la tradición y todo el orgullo de nuestra cocina. Y nada, vamos a celebrarlo con un poquito de chacolí también de la tierra. Ya sabéis que es uno de esos vinos salvajes, hechos al borde del mar, al borde del Cantábrico. Y esto nos va a permitir probar esta merruzita maravillosa que está, que muerde. Único. Chin chin. ¡Gracias! ¡Gracias!